Facultad de Ciencias y Tecnología, UBAC El doctor Edwin Raúl Mendoza Torres explicó los beneficios de utilizar el Internet de las Cosas en la vida cotidiana y empresarial especialmente en materia de salud, transporte, agricultura y seguridad ciudadana En países como el nuestro, agricultores todavía siguen sembrando siguen revisando sus tareas agrícolas como lo hicieron hace 50 o 60 años atrás Hoy en día se pueden prevenir plagas se puede dar el agua y el fertilizante que una planta necesita a través de sensores también en el tema de seguridad ciudadana Hoy en día se pueden implementar soluciones de IoT para poder garantizar el tema de seguridad ciudadana y poder atender a tiempo cada una de las necesidades que puedan tener las personas cuando se encuentran expuestas En el marco del tercer simposio internacional de ingenierías de UBAC Mendoza Torres, doctor por la Universidad Nacional de Trujillo en Perú insistió en la importancia de crear políticas públicas que permitan hacer uso de las tecnologías e implementarlas en beneficio de la sociedad Lo único que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica empezar a ponerlo en producción para eso necesitamos convencer a las autoridades de lo importante que esto representa para la vida de las personas El simposio de ingenierías 2021 fue organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UBAC y contó con la asistencia de estudiantes, docentes y especialistas de México, España, Colombia y Perú